Entonces, un poquito, una breve historia sobre el proyecto. Ora by Casatua fue inspirada por la marca Casatua. Casatua es uno de los restaurantes y clubes más exclusivos de Miami, pero ahora tienen Casatua Aspen, Casatua New York, Casatua París, y ahora están haciendo Ora by Casatua. Ora está significando ahora, es todo ese concepto inspirado en la naturaleza, viviendo en el momento, y sobre el estilo de vida de Casatua italiano. Entonces, todos los nombres italianos y todo inspirado por Casatua. Empezamos con el equipo. Entonces, primero, el desarrollador, una de las cosas más importantes en preconstrucción, estamos trabajando con Fortune International. Entonces, Edgardo y Ana Cristina, líderes en lujo, con más de 40 años de experiencia. Algunas de las marcas y edificios que han creado en el pasado incluían su marca, el Jade, hicieron el Jade Beach, Jade Ocean, Jade Signature en Sunny Isles, el Ritz-Carlton Pompano, el Ritz-Carlton en Sunny Isles, y ahora el St. Regis Sunny Isles. Solo para dar también un insight tip, cómo Miami está creciendo, porque mi mamá está vendiendo el St. Regis, ellos vendieron el Penthouse en la Torre Sur por 55 millones de dólares. Ahora están en contrato por 90 millones de dólares en la Nueva Torre. Entonces, eso es información que no está publicada, y me encanta mostrarlo porque Sunny Isles, por ejemplo, tiene solo 26 años. Es una ciudad que no tiene ni 30 años, y estamos alcanzando ese nivel de poder, de riqueza en Miami. Entonces, siento mucho orgullo por mi ciudad, y es un placer vender Preconstrucción, porque estamos mirando todo ese movimiento, las personas más poderosas del mundo. Y para la marca, tenemos los fundadores de Casatua, Mickey y Leticia Grendene. Ellos comenzaron Casatua más de 20 años. Entonces, Casatua comenzó con esa casa, Casatua Miami Beach, compraron una vila y empezaron a invitar a sus amigos, familiares a hacer cenas en el primer piso, y el segundo piso es un club exclusivo. Después abrieron Casatua Aspen, Casatua París, Casatua New York, y Casatua Cuchina, que probablemente ustedes conocen en Brickle City Center. Casatua están trayendo cuatro restaurantes diferentes en hora, y desde el mercado casual hasta el más formal. Otro punto que veo en Preconstrucción, porque tenemos, obvio, las marcas más importantes del mundo, que están entrando de carro, de moda, pero siempre las marcas en servicio, hoteles o hospitality, son los más sucedidos. Entonces, otro punto diferente para los clientes en tener, y veo no solamente en estilo de vida de los clientes, en servicio, pero también en las revendas. Las marcas de servicio tienen más revendas también, más altas. Y ahora tenemos el arquitecto de Fernando por precio. Son los arquitectos más famosos de la ciudad arquitectónica. Ellos también están haciendo todo el paisajismo en hora. Y un detalle muy importante es que todas las unidades vienen completamente amuebladas, terminadas y equipadas. O sea, listas para mudarse completo. Eso es algo muy único. Típicamente vemos que vienen terminadas, pero no amuebladas. Todo hecho por M2M Delier. Es una empresa de Milano. Entonces, todos los muebles son hechos a medida directamente de Milán. Y ahora en cuanto a la ubicación, que no podría ser más ideal, estamos en el corazón de Brickle, el corazón de Miami. Brickle está 15, 20 minutos del aeropuerto, 15 minutos de Coconut Grove, 10 minutos de Downtown Miami, 15 minutos de la playa. Y la dirección sería 1210 Brickle Avenue. Brickle Avenue es equivalente a la quinta avenida de Nueva York. Y ahora entendemos de qué viene en la área. Entonces, aquí se queda ahora, que ya viene en el futuro. Tenemos Chipriani aquí, tenemos 14 y 28, ya existe el Four Seasons, viene el St. Regis, en el centro viene Pacarat, y ahora viene el Mandarín. Entonces, solo para dar una idea de todos los mejores desarrollos que viene, y algo bien único que ahora está introduciendo, el que ahora es el único que permite alquileres a corto plazo. Eso es algo muy, muy único. Típicamente en Miami tenemos un mínimo de seis meses, máximo un, dos, tres veces por año, y ahora la única restricción es tres días mínimo. Entonces, el único que ahora está entrando en Brickle, estamos ofreciendo todo el estilo de vida de los otros, tenemos amenidades, de marca, de lujo, con la flexibilidad. Y cuando también los clientes te preguntan, ¿por qué Brickle? Me encanta hablar de eso, porque ahora tenemos todas las principales empresas y corporaciones del mundo que están mudándose, no solo a Miami, sino a Brickle. Citadel, Microsoft, Amazon, Blackstone, la mayor concentración de bancos internacionales en los Estados Unidos está aquí en Brickle. Entonces, eso también es otro punto. ¿Cuál es la diferencia entre Brickle, Edgewater, Downtown Miami? Porque Brickle obviamente es un poco más caro. Y es por eso, toda esa migración de riqueza, de negocios que vemos en los medios, está concentrado aquí en Brickle. Siempre comparo, porque Brickle obviamente es el centro financiero de Miami, pero ahora es el segundo más grande en los Estados Unidos después de Nueva York. Y siempre comparo que comprando y abritiendo en Brickle, es comprando y abritiendo en Nueva York en los 70s, con mucho más potencial que tenemos en Miami, con los impuestos, playa, sol, estilo de vida. Y eso es otro tip para vender reconstrucción porque estamos vendiendo el futuro. Entonces, tienes que entender, conocer el mercado, conocer las empresas, entender toda esa migración y ver la visión de donde Brickle viene en 2, 3, 4, 5 años. Y ahora en el centro de todo tenemos hora. Entonces, 77 pisos, todo dividido por un bosco en el mes. Entonces, tenemos un parque suspenso en el aire que se llama Bosco, que está dividiendo las residencias. Entonces, debajo del bosco, tenemos estudio, un cuarto, dos cuartos, doce por piso. Y arriba del bosco, tenemos dos, tres y cuatro, seis por piso. Tenemos casi 20 pisos de amenidades, otra vez todo inspirado por Casa Tua. Y vamos a detallar todas empezando debajo para arriba. Aquí está el frente de la torre. Probablemente mi foto va ahorita del edificio porque realmente muestra lo hermoso y diferente que es. Eso fue inspirado por el bosco vertical en Milano. Y todo ese nivel de paisajismo de verde es espectacular y algo completamente diferente para Brickell. Otra vez, Brickell es básicamente como New York. Entonces, en contraste de todo que tenemos aquí, ya puedes ver Flatiron. Sigues caminando, estás siete minutos a Brickell City Center. Estás en una de las zonas más caminables. Y ahora se convertirá a un hito con todo ese verde que tenemos. Aquí podemos ver la atención a los detalles en el diseño del edificio, donde tenemos 19 ascensores. Si ustedes conocen Brickell, conocen Miami, eso es algo muy, muy diferente. Y también tenemos lobbies diferentes para el short term, los huéspedes corto-largo plazo y los dueños. Puedes ver que este edificio fue diseñado para operar para los huéspedes y los dueños, priorizando la seguridad, la privacidad a los dueños, pero todo fue pensado para operar como short term y también para vivirlo. Entonces, hay dos puntos de acceso con un lobby, con concierge, con valet y los huéspedes y en el otro. Entonces, separado y diferente ascensores en cada esquina para restaurante, oficina, academia, todo. Aquí tenemos el lobby principal, el primer momento donde vemos esa influencia de casa Tua muy orgánico, muy verde. Tienes la altura, doble altura, toda la luz natural. Y atrás del lobby, tenemos el primer concepto de casa Tua, que es terra. Ustedes que conocen Cuchina, ya conocen el concepto de terra. Tiene su mercado gourmet abierto 24 horas. Entonces, algo también único, porque sabemos que Miami, después de cierta hora, no tenemos algo así de calidad abierto 24-7. En Cuchina, si conocen, tienen productos frescos, todavía de Italia, de Francia, de España, con el jamón ibérico, con el pan fresco. Entonces, si quieres hacer tus compras, quieres un bocadillo en la noche, aquí tienes terra. El segundo concepto de casa Tua es uva. Uva es un bar de vinos centrado en vinos especiales y comida mediterránea. Ellos están traiendo su sommelier principal de Aspen para hacer degustación privadas, catas privadas de vino, cenas. Y como puedes ver otra vez, todo el diseño de casa Tua es algo bien atemporal, bien elegante. Un concepto, si quieres un apretivo, una copa de vino, no quieres sentar en un restaurante formal, tienes uva. Todos los restaurantes también se han abierto al público, entonces los residentes no están pagando por el gasto en su HO8 y tienen también el servicio de casa Tua. Ahora estamos en el piso noveno de las piscinas, entonces aquí tenemos un jacuzzi, piscina de relajación, piscina de natación, un sala de club y el tercer restaurante de casa Tua que es Foco. Foco se trata de todo con fuego de leña. Quieren invitar a los chefs del mundo y tener un menú rotativo estacional aquí en Foco. Pero mira qué belleza, poco. Tienes todo el paisajismo otra vez, todos los flores, el techo que abre y cierra. Tienes un oasis urbano en el medio del centro financiero de Miami. En Miami me acuerdo un poco de Faena Fuegos, de Quinta la Huella, pero un poco más sofisticado. Y justamente al lado de la piscina, la piscina y todas las áreas comunes, tú tienes un servicio de hotel de cinco estrellas, servicio de bebida, alimento, toalla. Aquí tienes un aerial shot de la piscina que puedes ver que está justamente en Brickle Avenue, una de las avenidas principales de Miami, con esa sensación y el servicio de un resort. Tienes las sillas con vista de Brickle Avenue, vista de la bahía. Tienes todas las cabanas otra vez, el jacuzzi con todo el paisajismo de arquitectónica GIO en la esquina. Un punto de vista aquí en Brickle Avenue. Y junto a la piscina hay un sala de club para reservar para eventos, ver juegos, preparar comida. Y encima de la piscina hay un piso dedicado a spa en el 10 y en el 11 tiene un piso dedicado a gimnasio. Entonces, sala de vapor, sauna, jamán, salones para tratamientos de masajes faciales. Entonces, total, tienes casi 20,000 pie cuadrado para salud y bienestar. Solo para dar un ejemplo, si ustedes conocen el Equinox en Brickle, es 9,000 pie para gym, spa y juice bar. Entonces, aquí tienes doble y también vamos a tener un operador. Estamos en negoción con The Well from New York. Si ustedes lo conocen, van a hacer el well o algo parecido. Es a nivel. Ahora subimos al piso 43. Entonces, hay dos momentos en el edificio que es solo para los dueños y aquí es el primero. Aquí en el Social Lounge o el Owner's Lounge tienes oficinas privadas, salón de conferencia privada. Entonces, un espacio más íntimo para los dueños trabajar, network y tener un lounge. Y ahora subimos al piso 45 donde tenemos Bosco. Bosco es definitivamente la estrella de hora. Entonces, aquí estamos en Bosco en el piso 45. Hicieron un parque, un Central Park, básicamente. Aquí tienes una gancha de deporte, pared de escalada, calistenia, ciclismo, un par de jugos frescos, yoga, meditación, pilates, otro lugar para sentar con un outdoor cinema y una pista de correr en el otro lado. Entonces, acuérdate que estamos ya en el piso 45 más de 500 pies de altura y reservaron cuatro pisos. Entonces, tienes 40 pies de aire libre, tienes aquí un outdoor cinema, tienes vista de la bahía, tienes un parque. Imagínate y eso es otro como orgullo que sentimos en Miami porque tenemos tanto movimiento, tantos nuevos desarrollos y todo el mundo compitiendo como que más puedo ofrecer. Y aquí podemos ver la diferencia y por qué Miami. Cuando tenemos las personas de Nueva York, de Boston, de Chicago y ven eso, literalmente se quedan en shock. ¿Por qué? ¿Por qué van a vivir ahí en el frío, pagar más cuando pueden vivir en Miami, tener amenidades que nunca hemos visto en el mundo? Y finalmente, estamos en Vento. Vento es el rooftop aquí. Vento es el concepto más famoso de Casatua original. Vento es dos pisos, tienes un restaurante aquí, italiano gourmet y el segundo piso tienen un club privado. Este club es solamente para los dueños, entonces, ni los huéspedes tienen acceso, solo los propietarios tienen acceso al Vento con piscina infinita aquí, vistas de Key Biscayne, de Miami Beach, de Fisher Islands, música en vivo, bar, más áreas para sentar para evento, tomar un trago, pero es impresionante las vistas aquí, ya estás básicamente en el cielo, ya superaste, aquí puedes ver el video, ya superaste todo el área, entonces, el edificio más alto que tienes en Brickle y en Miami es Panorama, lo superaste. aquí puedes ver el Four Seasons, aquí Echo Brickle, todo el puente al sur de Key Biscayne, aquí tienes Coconut Grove, Coral Gables y aquí estamos en el Westview, el Sunset. Puedes ver todo Miami sigue creciendo al West, al South y, bueno, estás en los nubes en este punto. Aquí en Westview es vista de la ciudad, aquí estamos en Northwestview donde puedes ver Brickle City Center, aquí tienes el penthouse de Flatiron y ahora regresamos al Eastview donde tienes las vistas de Downtown Miami, aquí, tienes Brickle Key y regresas al Eastview. Cuando te mando inventorio, cuando tienes clientes, siempre tienes los planos y las vistas, tenemos las vistas en todos los pisos, en todas las esquinas, entonces no tienes que hacer nada, solamente abrir el link y tienes las vistas en todos los pisos. Y ahora, con respecto a las residencias, tenemos studio, hasta cuatro habitaciones plus ten, otra vez, todas vienen terminadas, amuebladas. Aquí llegó esa semana un ejemplo de un baño espectacular, puedes ver el diseño italiano, todo de muy alta calidad, la residencia de una cocina, todos los electrodomésticos serían Sub-Zero Wolf o miel, todo incluido, terminado, hasta los cubiertos, toallas, listo, listo, llave en mano, tienes las ventanas de piso a techo, aquí tienes una terraza, Ana y Jaime, no creo que han visto eso, tampoco llegó literalmente ayer, la vista de la terraza, pero puedes ver la terraza que tienes nueve pies de profundidad, que es algo muy amplio para Brickell, típicamente tienes cinco, seis, siete pies, todas las terrazas tienen nueve pies de profundidad, tienes los muebles en el exterior con sillas, con mesas, y ahora con los planos, entonces, debajo el bosco, ya mencioné, pero donde tenemos estudio, una habitación y dos, tenemos dos por piso, tenemos cuatro diferentes tipos de estudios, tenemos cuatro diferentes tipos de una habitación con un esquinero uno y uno, y tres aquí, una habitación y dos baños, y tenemos cuatro de dos y dos, un rango de 500 pies de interior hasta mil pies, incluyendo la terraza, y ahora subimos arriba del bosco, obviamente son más grandes, pero también más exclusivos porque solo tenemos seis por piso, tenemos dos de dos habitación, dos habitación plus den, un den, legalmente, para saber también, no podemos llamarlo un cuarto porque no tiene ventana, pero todos los den tienen sofá cama y tienen otro baño, entonces un P puede ser tres cuartos, solo tenemos un tres cuartos oficial que es el Q, tenemos el R, cuatro habitaciones, y el N, cuatro habitaciones plus den. Y ahora finalmente, la única restricción de alquilarlo es tres días mínimo. Ya mencioné, pero eso es algo muy, muy único de tener residencias así de ese nivel con flexibilidad. Y si los dueños quieren alquilarlo, tienes dos opciones. Nosotros tenemos un operador interno que se encargará de check-in, check-out, limpieza, screening of the guests, todos y cobrarán 35%. También los dueños pueden hacerlo por su cuenta, pero no hay blackout dates, no hay mínimo, no hay máximo, ellos pueden vivirlo. He tenido varios clientes que me han preguntado, Isa, ¿qué pasa si nunca quiero alquilarlo? Y yo, eso es lo bueno de ahora, es que no tienes que decidir qué quieres hacer. Es tu unidad, tú eres el dueño, si quieres alquilarlo un fin de semana, un mes, seis meses, o vivirlo todo el año, es su unidad. Y ahora tenemos la estructura de pagamento. Entonces, obviamente, el mejor tiempo para entrar es ahora, estamos en reservas, pero entramos en contrato en mayo. Entonces, básicamente, 20% este año, 20% cuando empezamos construcción, inicio 2025, 10%, el último piso de construcción, inicio de 2027, y entregamos la unidad lista para mudarse, finales de 27, inicios de 28. Pueden financiar 50%. Eso es también otro tip para venderlo, es que no podemos en preconstrucción ver el precio total, porque están pagando así, así, así. Entonces, ayuda a veces, si he tenido muchas ventas, que cuando hagas la diferencia entre un estudio, una habitación, y estás pagando solo la mitad en cuatro años, la diferencia es 10, 20,000 cada año. Entonces, otro momento cuando tienes un cliente y están mirando diferentes planos, tienes que siempre acordarnos, ok, pero solo estás pagando 100,000 este año. Y a veces la diferencia para subir 12 pisos es una diferencia de 10,000 otra vez. Y aquí tenemos los precios. Entonces, los estudios a partir de 990,000, una habitación 1.3, debajo el bosco, dos habitación 1.8, y arriba el bosco, dos habitación 2 millones, dos habitación plus 10, 2.7, tres habitación 3.3, cuatro habitación 3.7, y cuatro plus 10, cuatro millones. Creo que eso es todo. La comisión, lo más importante, es 6%, pagamos, déjame regresar, 6%, pagamos 2% ahora en contrato, 2% año que viene en construcción, y 2% al cierre, finales de 27, 28. Si te quedaste hasta el final, es porque tal vez te interese dar el próximo paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión. Ahora hablemos de algo clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en preconstrucción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que, ¡adelante! Sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria. ¡Gracias!